... Y amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo... ...que nunca íbamos a presentar a nuestros invitados, con nosotros Sergio Cebolla... ...presidente de la Asociación de Consumo Aveas Corpus Libre. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Esa Asociación de Consumo que es la competencia de Facua, ¿no? El objetivo es que sea la competencia de Facua, efectivamente. Pero van a estar tan politizados como Facua, que tiene un lado más bien marxista. El objetivo es dar la defensa por los ciudadanos, que desde el 2020 hemos visto que los ciudadanos... ...hemos huérfanos de una buena herramienta que luche por la libertad, por la verdad y por la vida. Y ese es el objetivo, luchar por la verdad, la libertad y la vida, con una herramienta que te legitima... ...ante los tribunales. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a presentar a Lady Exclusivas, a nuestra querida María Montero. Hola, buenas noches, María, ¿cómo estás? Buenas noches, pues hoy traigo dos exclusivas. Bueno, pues compañeros, preparen el cartelito de exclusivas, porque vamos con la primera... ...y la segunda la diremos luego más adelante. Me parece muy bien, pues en el programa anterior, justo anoche nos preguntábamos aquí en esta mesa... ...cómo Víctor Aldama ha llegado al núcleo duro del gobierno de Pedro Sánchez. Y nuestras fuentes han respondido afirmativamente, porque él es amigo de la juventud de Hidalgo... ...Juan José Hidalgo de Aero Europa. Entonces son amigos de toda la vida, de muy jovencitos, uno de Valladolid y de Torre de Salamanca... ...y entonces pues era muy fácil que él esté vinculado, bueno, pues a ciertos, vamos a decir, círculos sociales... ...y donde ahora pues uno de ellos está imputado. Entonces, no hacía falta que llegara Begoña Gómez al gobierno con Pedro Sánchez, no, no, no. Ellos son amigos hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años. Así que ahí tenemos ya esa pieza que anoche estábamos buscando de Víctor Aldama. Y si lo que estoy diciendo no es cierto, pues que nos rectifiquen, pero vamos, dudo mucho que puedan rectificar... ...esta información porque sabemos de primera mano que son amigos hace muchísimos años. O sea, que se unen las piezas de Aldama e Hidalgo. Pues amigos, ahí lo tenemos, atención, ya sabemos cómo llega Aldama al núcleo duro de Moncloa por medio de Hidalgo. Hidalgo que lógicamente tenía una relación muy clara con Begoña Gómez, ya que pues le financiaba varios de sus chiringuitos. Es increíble, hasta qué punto, señor Vera, ha llegado el señor Aldama, que le encargan el dinero, Estado cuando la maneta de Delsi, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero aquí toda la responsabilidad... A ver, Aldama todavía ha hecho este tipo de trabajo. En Europa ha reconocido que le pagaban un sueldo a Aldama porque le hacían gestiones para conseguir lo que la empresa necesitara. Aquí el problema está en lo que ha hecho el gobierno. O sea, qué es lo que ha hecho, no solamente en este caso Begoña Gómez, que no sabemos si ha hecho o no, tal, porque tampoco, de momento, la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que el tema de globalidad queda apartado, ¿no?, de la investigación. Pero Aldama ha tenido una relación estrecha, ¿no?, estrechísima con el ministro de Transportes y con el señor Coldo. Entonces, si Aldama puede hacer todo lo que considera oportuno a efectos de beneficiar a las empresas a las que él representa, los que no pueden beneficiar son los mismos del gobierno, porque son los que no pueden efectivamente conceder subvenciones, ayudas o lo que sea, simplemente por el hecho de que exista esa relación. O sea, que yo el foco lo pongo, Aldama, pues bueno, por supuesto, y que todo lo que haya hecho tendrá que salir. Pero me parece que la responsabilidad está en el gobierno, que son los que tienen los fondos y son los que en todo caso dan concesiones, dineros, ayudas, etc. Y que tendrán que demostrar que todo lo que han hecho está reglado y es correcto. Claro, son los que toman las decisiones, los que mueven las piezas, efectivamente, en el Estado, y que Aldama sea amigo de Hidalgo, bueno, pues eso es un dato más interesante, pero efectivamente habría que ver hasta dónde llega la responsabilidad del gobierno, tal cual. Pues amigos, vamos a continuar con esta noticia que dice que la audiencia ve justificada la investigación y anticipa, atención, un largo calvario judicial para Begoña Gómez. Pilar Alegría, ¿te has enterado? Lo que es un largo calvario judicial para Begoña Gómez, porque es increíble, ¿no? Es increíble que esta señora diga directamente que acaban de dar, acabara con el juez peinado, cuando es todo, todo, todo lo contrario. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Fernando Sánchez. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está? Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Pues bien, estoy bien, no me quejo. O sea que espero que todos estemos bien. ¿Cree usted que le queda un largo calvario judicial a Begoña Gómez? Explíquele usted, si cree que sí, a Pilar Alegría, ¿por qué? Explíqueselo. Bueno, Pilar Alegría es que ha mentido directamente. Es decir, es que Pilar Alegría no hace falta explicarlo. O sea, porque cuando alguien miente de esa manera tan descarada, es decir, se convierte en una máquina de lanzamiento, de propagación de un bulo tan absolutamente descarado que el propio diario El País, don Jesús Ángel y compañía, dice que ha sido un bulo descarado, pues es que realmente has llegado a un punto de no retorno. Ya sabe, don Jesús Ángel, que el punto de no retorno es, se dice en aviación en el despegue, ¿no? Cuando o despegas o te la pegas, ¿no? Llega ese momento, ese punto en que el avión ya o tiene solamente esas dos opciones, o despega o se la pega. Pues aquí, en este caso, ha llegado al punto de no retorno en que ya la única opción, la única alternativa ha sido lanzar un bulo descarado, lo cual indica hasta qué punto llega la desesperación del Gobierno, ¿no? Yo creo que lo de la intervención de Pilar Alegría de hoy ha sido la prueba palpable, es decir, la prueba del algodón de que el Gobierno está en una fase de auténtica desesperación, ¿no? Lógicamente, en esa desesperación hay elementos que pueden confluir. Ya se está hablando de la relación más tensa entre Begoña Gómez y Pedro Sánchez, se está hablando de que Pedro Sánchez podría soltar lastre para parar el caso Begoña Gómez directamente en ella y que no vaya más allá. Porque, claro, si Begoña Gómez va para adelante, la pregunta del millón, ¿quién es, en un delito de tráfico de influencias, quién es la persona que ha hecho posible ese delito de tráfico de influencias? Hombre, ¿no sería propio, don Jesús Ángel, soltar lastre, como ha dicho hoy algún medio, de un hombre enamorado, ¿no? No sería propio de un hombre enamorado, yo creo, ¿no? ¿De qué? ¿Se ve muy enamorado? ¿No le parece? ¿Usted cree que un hombre muy enamorado va a hacer pasar a esta señora por donde está haciendo pasar? Porque la están arrastrando directamente por todos los lados. Realmente la señora yo creo que se lo ha buscado ella, ¿no? Es decir, no hay más que ver la reacción que tuvo ayer después de que la Complutense le retirase el segundo máster, el de captación de fondos, que dice que tenía no sé cuántas listas de espera de alumnos y tenía solo cuatro matriculados, ¿no? Realmente yo creo que la reacción de ella, que fue una reacción polérica contra la Universidad Complutense, demuestra que ella tiene su propio carácter y su determinación para estar fuera de la realidad. Es decir, es que ya realmente para empezar, ¿cómo puedo aspirar a decir que contribuiría a lo que sería? Dice que la cancelación del máster ha sido un perjuicio para lo que es los derechos de la educación, de la gente y tal. Pero ¿qué vas a educar tú si no tienes ninguna titulación reglada? Es que, vamos, o sea, yo ya lo he dicho en alguna ocasión, el mundo académico, pues lo he vivido familiarmente, en todo mi ámbito familiar, pues estoy radiado de doctores, de catedráticos, sé lo que es el mundo académico y realmente es que me parece un insulto total lo de Begoña Gómez. Y más decir, esta reacción cuando yo sé el esfuerzo que supone hacer una tesis doctoral, sacar una cátedra o una oposición, porque lo he visto familiarmente desde muy pequeño, ¿no? Y entonces, quiero decir, el ámbito académico que puede tener para justificar que pueda estar al frente de esos másteres o ser codirectora, porque tuvieron que ponerle un director con una titulación para poder cubrir semejante dislate, pero si es que no tiene ninguna titulación reglada. Esta mujer no sabe lo que es las exigencias que hacen falta para cualquier persona que quiera verdaderamente convertirse en la universidad, en alguien en capacidad de formar a la gente, ¿verdad? Es una... Y luego, con respecto a lo que me estabas planteando de si va a ser un calvario, hombre, hay un tema que la audiencia no es que lo haya retirado, es que le ha dicho el juez Peinado si consigue usted más elementos probatorios que pudieran destacar o resaltar, aparte de las siete reuniones con el que ficho Globalia, ¿verdad? Aire Europa, o el Grupo Globalia, para el tema de recuperar la deuda de Venezuela, que es precisamente Víctor de Aldama, este que acaban de detener ahora por otra trama, ¿verdad? Para hacer el desfalco, la hacienda, ¿no? De decenas de millones de euros. Verdaderamente es un personaje que está metido en todo, pero ahí hay una historia que también afecta mucho a Pedro Sánchez, que no la va a poder tapar y es la conexión Elbas del pueblo portugués, donde está radicado su hermano, ¿no? El hermano de Pedro Sánchez. Bueno, está radicado oficialmente porque dicen que está viviendo en otro sitio, pero vamos, donde está oficialmente radicado para no tener que cotizar en España. Entonces, la situación es muy complicada, en general para la familia, pero para Begoña, que le han dicho al juez, usted este tema, déjelo, salvo que consiga algún indicio probatorio más, pero no le han dicho que hubiera errado en intentar investigarlo, sino que, bueno, hasta que consiga alguna prueba puede llevarlo para adelante. Pero lo que le ha dado un placer, un aval total y absoluto para investigar, es en el caso de Barrabés, donde la propia audiencia de Madrid dice que resulta absolutamente llamativo el incremento, ¿verdad?, de los vínculos, de la facturación de Barrabés con respecto a lo que sería el tema público desde que empezó la relación con Begoña Gómez. Es decir, que ahí hay un elemento objetivo, que cuánto estaba facturando por contratos o con las administraciones públicas y cuánto ha facturado después y en qué relación y en qué medidas ha incrementado. Eso es objetivo. O sea, ahí no hay mucho que decir. Y si es objetivo, habría que ver por qué se ha podido producir y ahí hay indicios que hay que investigar. Por lo tanto, ese asunto está en marcha y luego el tema del software es que ha metido la pata de Begoña Gómez. El tema del software es evidente que es blanco, como decía Bolaño, blanco y en botella. Señor Sancho, como siempre, un fuerte abrazo y cuídese mucho. Gracias igualmente y un abrazo para todos. Y vamos a continuar con esta noticia que dice que Ayuso elige quién interrogará a Begoña Gómez y la Complutense tumba su último máster. Señora Montero, ¿qué ha pasado con Ayuso y Begoña Gómez? ¿Y por qué la Complutense tumba su último máster? Bueno, realmente, además, la Complutense, presuntamente, podría acabar incluso investigada por la adjudicación de la cátedra extraordinaria a Begoña Gómez. Ayuso, lógicamente, la Comunidad de Madrid tiene esta obligación de crear esta comisión de investigación porque realmente tiene la competencia respecto a la universidad Complutense. Ya ha designado a la diputada Mercedes Zarzalejos para interrogar a Begoña Gómez. Yo creo que esto es un éxito político del Partido Popular en la Asamblea de Madrid que Begoña, nuevamente, se va a someter a otro vis-a-vis público que a los ciudadanos nos interesa y que además tiene que responder, desde luego ante una comisión de investigación, como haría cualquier otro profesor. También puede decir que no va. Que no declara, efectivamente, como ha pasado a las comisiones de investigación de las mascarillas. Y él sí está obligada ahí. Bueno, puede ir y dice que como es un tema que está en los juzgados, pues que sus abogados le dicen que no puede decir nada. Seguramente es lo que dirá, de hecho. Y en eso tienes toda la razón porque ha pasado con la Comisión de Investigación de las Mascarillas. Los imputados todos han dicho que se acogen a su derecho de declarar para no decir algo que vaya contra su propia causa. Puede pasar. Pues atención, amigos, porque esto es importante porque la audiencia apunta a una futura imputación de la Complutense por favorecer a Begoña Gómez. Señor Cebolla, hay una querella y hay una querella en su momento. La primera querella que se puso por prevaricar contra la Complutense, Gollache y Begoña Gómez. La Complutense ha participado en este circo, digamos, sin el visto bueno del señor Gollache en compañía. Esta señora hubiera montado este chiringuito. Se llama cooperador necesario, sin cuya participación el delito no se hubiera cometido y tiene la misma pena que aquel que comete el delito. Con lo cual, desde un punto de vista jurídico y legal, son lo que se llama vulgarmente cómplices, pues se llama cooperador necesario, sin cuya participación el delito no se hubiera cometido. ¿Y el cooperador necesario, en este caso, quién es? ¿El rector, presuntamente? Todos aquellos que han intervenido, sin cuya intervención no se hubiera producido el delito. Ahí está la instrucción. Entonces hay que depurar quiénes son los que han participado en todo el proceso del software de todo. Entonces, para eso está la instrucción, para concretar quiénes son los cooperadores. La instrucción ahí a los, digamos, funcionarios que han interrogado, como es lógico, se quitan de en medio, porque cuando alabora la verdad y llegan a decir lo que parece que es lo que ha sido la realidad, que, en fin, eso es un contacto directamente con el rector y que el rector les llamó a unos y a otros y dijo, oye, que esto hay que hacerlo. Pero bueno, habrá que lucidar si efectivamente es así y para eso se hace esta fase de pruebas y de testimonios, a ver a qué conclusión se ha llegado. Lo que sí es verdad es que, en el caso de la universidad, yo creo que es el que, digamos, de una forma más visible, parece que ahí hay un hecho que puede ser delictivo. Los primeros van a los que han firmado. ¿Quiénes son los firmantes de todos los procesos y de todos los pasos? Esos son los primeros que hay que interrogar y después, evidentemente, a ver qué participación ha tenido el rector y cuál ha sido su participación a la hora de firmar todos los documentos. Bueno, ahí, desde ese punto de vista, el que ha firmado, ha firmado. A nadie le ha puesto una pistola para firmar. Por eso mismo, por eso mismo digo. Que al final, para eso sirve la instrucción, para que salga toda la luz. Claro, que por eso, en el caso del hermano de Sánchez, Nelvas, el informe de la agencia tributaria está sin firmar. Por algo será. Para no prevaricar. Por acción u omisión. O sea que, en cualquier escenario, pueden estar prevaricando, claro. Y en el caso de la Universidad Complutense, cuando quiso personarse como perjudicada, el juez Peinado, el 20 de junio, le dijo que no, se lo denegó. Precisamente en previsión de que en un futuro procesal, pues podría, al final, comparecer como investigada y no como perjudicada. O sea que, el juez Peinado, tenemos un antecedente que le dijo no a la Universidad Complutense, de momento, no eres perjudicada, no te considero en esta figura procesal y vamos a ver qué pasa más adelante. Pues vamos a seguir, vamos a seguir porque, lógicamente, aunque salga piel de alegría, dicen los andeces, el monclo hasta que rabia, amigos. Sánchez está enloquecido y, de hecho, estará preparando un plan B ante lo que se le viene encima. Siempre que mañana el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues aplique el sentido común y deseche esas dos querellas que están fuera de lugar, la de Begoña y la de Pedro Sánchez. Dice, preocupación en el gobierno por el balaparo judicial a la estrategia de Sánchez para defender a Begoña Gómez. Señor Cebolla, si el gobierno, lógicamente, tiene que estar muy preocupado porque decían que era una querella falsa, que todo era fango, etcétera, etcétera, y ahora ya no es el juez Peinado, sino la audiencia de Madrid, en dos ocasiones, en dos ocasiones, con este tema que había recurrido Camacho y el fiscal, y con el tema de la otra querella que pone a teorir, están diciendo que hay casos, que hay indicios, que hay pruebas y que se tiene que investigar. A partir de aquí, la estrategia de la señora Alegría de decir que le pongan un papel a hacer el ridículo ante las cámaras es la estrategia adecuada, o puede ver la estrategia de dejar a Begoña Gómez, bueno, hasta ver dónde la pueden salvar, pero si no, que sea el cortafuegos de todo lo demás. Las dos cosas, las dos cosas son claves. Es decir, primero, esto es como cuando te pillan en una infidelidad y tú lo negas todo. Yo tenía un amigo que decía eso, me decía, en serio, yo, aunque me cojan infragantes, yo lo niego todo. Digo, bueno, pues ella está haciendo lo mismo, ella lo nega todo. ¿Y de qué? De cara a la galería de sus colegas, de su cuchipandi, de su galería, de su corte y de su... Y funciona. Y funciona para ellos. Estamos hablando de que ahora lo que se habla en todas las televisiones son las cintas de Bárbara Rey y el Rey. Eso es. Que curiosamente sale a la palestra y, bueno, es como si sacan los amoríos ahora de Don Juan o de Alfonso XIII, o sea, ¿a quién carajo le importa eso cuando está el país al borde del... Cortina de humo, todo cortina de humo y esta resolución de la audiencia. Es muy importante porque acota la investigación y respalda al juez peinado. Y esto no le interesa al gobierno que se sepa y, primero, miente que algo queda, que es la estrategia de ellos, mentir que algo queda y después de cara a la galería para que la versión que ellos escuchen sea la que les interesa. Entonces, efectivamente, el calvario judicial que les espera de Bégo de Jómez es grande. Un respaldo muy, por otra parte, muy claro y muy contundente. Exacto. Porque ellos venían diciendo desde el verano, estaban con la historia de que, bueno, hay un informe de la UCO, que es mentira, porque eso no es así, que es culpa completamente a Begoña López, a Begoña Gómez, perdón, como si al final... A Begoña López sí, a Gómez no. O sea, a Gómez no. Como si al final fuera la Guardia Civil quien tiene que resolver el caso, ¿no? Bueno, caramba, la UCO aporta lo que aporta y que tampoco es exactamente como decían, pero venían insistiendo muchísimo en que esto se archiva ya. Claro, cuando resulta que la resolución de la audiencia provincial es tan condundente como fue ayer, pues al final se quedan con el pie cambiado y la señora portavoz del gobierno, pues es que casi estaba obligada a decir que les daba la razón la audiencia, ¿no? Que les daba la razón. Se la ha quitado la ley. Y que se queda tan pancha diciéndolo cuando el varapalo es impresionante. Ahora, cuidado, porque aquí es ahora el tema de la querida de Sánchez, ¿no? La demanda de Sánchez, claro, es un testigo. Un testigo, evidentemente, puede demandar, ¿no? Sí. Porque lo ha hecho. Pero es una cosa extraña, porque puede parecer que es que hay un testigo que, por otra parte, en su declaración incurrió en una mentira. ¿En dos? Por lo menos en una. No sé, la que fue clara era que no conocía a Barrabés. Ni a Barrabés ni a Goyache. Bueno, pues en dos que no son menores, porque sobre todo la del caso, yo no sé a Goyache si le conocía mucho o no, pero a Barrabés sí que le conocía, porque desde luego hay grabaciones en las que hablabas magníficamente bien de él, etc. Y que no tiene ni enemistad ni amistad manifiesta, o sea, pues entonces podía declarar. A ver, un testigo está obligado a decir la verdad. Eso es. Y él no ha dicho la verdad. Pero cuando le ha preguntado, ¿usted conoce a este señor? No, no le conoce. Pero ¿cómo que no le conoce? Si resulta que hay grabaciones en las que usted habla magníficamente bien de Barrabés, etc. Y además, el propio Barrabés dijo que se reunió con usted en la Moncloa. En fin, digamos que eso sería en principio un dato inculpatorio para el propio testigo, por muy presidente del gobierno que sea. Es la realidad, ¿no? Bueno, y sin embargo pone una demanda como testigo que se ve claramente que lo que quiere es evidentemente cortocircuitar este procedimiento. Yo entiendo que esa no puede salir adelante. No puede salir. Otra cosa es la de Begoña. La de Begoña Gómez no lo sé si en este caso... Bueno, después de lo de la audiencia tampoco puede salir adelante. Sí, tampoco puede salir adelante, salvo que efectivamente se vea que pudiera haber algún tipo de cuestión procedimental que afectara al juez y que se decidiera que tenía que ser otro juez. No sé, no sabemos por dónde puede salir. Pero sería extraño que efectivamente ahora se les diera razón, tanto al presidente del gobierno como a Begoña Gómez. Ahora puede pasar cualquier cosa, ¿no? Bueno, hay una parte que quizá el gobierno no ha sorprendido tanto, porque en este caso hay unos autos de julio de este año de la Audiencia Nacional que precisamente en el caso de Anko, que está imputado un empresario libanés, Noel Jamal, con unas adjudicaciones millonarias también por parte del gobierno de Canarias, siendo Ángel Víctor Torres presidente, actual ministro de Política Territorial, alegaban precisamente investigaciones prospectivas, temas de prensa, que nosotros precisamente es un caso que hay en esta palencia de red digital y aquí en esta televisión. Y entonces, precisamente la Audiencia Nacional le dice, no señor, no vamos a archivar nada y damos vía libre a que la Fiscalía Europea, que está en fase de investigación, como el juez Peinado en el caso de Begoña, siga adelante su trabajo y ya veremos. Y si, por cierto, al final el ministro Torres saltara a la palestra en este caso, pues ya valoraríamos que la competencia en la Fiscalía Europea también pase al Tribunal Supremo. Literalmente esto lo dijo la Audiencia Nacional. ¿Qué quiere decir con esto? Que el auto de la Audiencia Provincial de ayer tiene una unicidad de criterio jurídico, la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial. ¿Por qué? Porque ambos están diciendo de investigaciones prospectivas nada, de noticias de prensa nada, vamos a seguir la línea conductora de ambos procesos judiciales en marcha en fase de instrucción y vamos a ver hasta dónde llega. Es decir, la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial, no sé si se han tomado un café junto y han llegado al mismo criterio jurídico, pero está claro que han usado la misma argumentación para seguir ambos casos que están en este momento en fase de investigación y con imputados en ambas causas que las dos afectan al gobierno de Pedro Sánchez. Un ministro y su mujer. Esto es lo que tenemos en España. Unicidad de criterios de los jueces, de lo cual me alegro profundamente para dar vía libre oxígeno a las investigaciones judiciales con todo el respeto que llegan donde tengan que llegar. Pues vamos a continuar, porque atención a esta noticia que habla del documento firmado por Begoña Gómez que demostraría que pudo cometer otro delito de intrusismo profesional. La nueva denuncia que se acumula contra Begoña Gómez, en este caso por intrusismo profesional, viene acompañada de pruebas irrefutables. Así lo defiende su máximo promotor. En origen, el presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, que ya el pasado mes de junio remitió a los superiores el pliego de prescripciones técnicas de la licitación del polémico software de la Universidad Complutense de Madrid, destinado a medir el grado de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Tal y como se puede comprobar en el documento, la afirmante es la mujer del presidente del gobierno, a pesar de carecer de titulación requerida para ello. De ahí que, tras la pasividad del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática y del Consejo de Madrid, que es el que a priori tendría que protestar para ejercer acciones legales, Manos Limpias ya asumió como propia la denuncia. Pues en definitiva, aquí también hay que decir que el señor Javier Pérez Roldán, en la querella que ponen por el tema del software, también va incluido lo de intrusismo laboral. Señor Cebolla, estamos hablando de que esta señora firma unos pliegos de condiciones, cosa que tenía prohibida según el informe de transparencia de la Complutense, o sea, ya está cometiendo un delito, no podía firmar ningún acto administrativo, pero además firma unos pliegos de condiciones sin tener titulación para firmar ese pliego de condiciones. Es el tipo de intrusismo claro y manifiesto, pero es que uno más. Sí, es que es un médico falso. Claro, es como uno que nos abogados firma una demanda. O un policía falso. O un policía te firma una multa cuando no lo ve. Pues igual que una etiqueta de Daniel Mono, como tú bien dices. Pues todo igual. Esto no tiene validez ninguna, pero tiene consecuencias penales. Claro, que es lo que viene a decir este ingeniero y además manos limpias. Que todo recae sobre la sociedad civil que es la que está impulsando este tipo de procedimientos. Entonces, uno más. Además pone manifiesto la impunidad en la que se siente este tipo de figuras. Porque evidentemente, como se creen intocables, pues se permiten el lujo de firmar este tipo de documentos como si tuviera algún tipo de validez, pero tiene trascendencia legal y penal. Y que presuntamente incurre en una usurpación de funciones porque no tiene la habilitación profesional, no es ingeniería colegiada y no tiene la habilitación para firmar ningún pliego de condiciones. Bueno, honestamente, ni siquiera para opinar porque ya no es técnica. En materia tecnológica, que sepamos, de luego, en su currículum, eso no ha aparecido. No lo sé si lo tendrá o no, pero a la vista parece ser que no. Y, desde luego, por eso el Colegio de Ingenieros ha dicho hasta aquí hemos llegado. Y asociaciones. Es que es obvio. Es como está diciendo. Pues como si un abogado, un periodista, un médico firmara algo que no sabes, ni siquiera lo que estás firmando. Porque no tiene la cualificación y, desde luego, ni siquiera tiene ni la competencia, ni la habilitación profesional. Por lo tanto, eso entiendo que también se ha abierto otro capítulo nuevo en el caso de Goñá Gómez y vamos a ver hasta dónde llega. Bueno, el caso de los periodistas es diferente, porque todo el mundo firma aquí, ¿sabes? Te sirve la moción, ahí tienes toda la razón. Pero bueno, yo creo que el fondo de la cuestión es esto que comentabas, ¿no? Es decir, llega un momento en que tienes tanto poder que llamas por teléfono al rector y viene el rector, que pides un favor y se te hace, que llamas a unas empresas para que patrocinen y patrocinan. ¿Por qué? Pues porque el poder está ahí, está en Moncloa. Y cuando se tiene ese poder tan bárbaro, que existe de verdad, pues al final se piensa que se puede hacer todo, ¿no? Y claro, pues efectivamente no se puede hacer todo ni se debe hacer todo. Y sobre todo, además, si en ocasiones, pues eso, se están asumiendo funciones que son realmente usurpación, porque estás diciendo que eres lo que en realidad no eres, ¿no? Aquí, desde el primer momento, ya el tema de la cátedra, bueno, dice, no, es que esto es una cosa normal. Vale, será una cosa normal en la universidad, porque dice que es una cátedra, pero que no es una cátedra, ¿no? Pues no le llame usted cátedra, llámele de otra manera, llámele lo que quiera, pero no le llame cátedra, porque una cátedra y un catedrático es otra cosa. Y si ella es quien está al frente de la cátedra, la gente va a pensar que es una catedrática, y no es verdad. Por lo tanto, todo eso habría que pensarlo, porque al final se hacen cosas que, desde luego, le perjudican enormemente. Y que hubiera sido más estético que ella, como cualquier ciudadano, hubiera presentado, vía proceso administrativo, una solicitud de admisión de un proyecto de Cátedra de Transformación Sociedad Competitiva, te lo admiten o no, pero hubiera sido más estético, pero es que ni eso. Oye, rector, ven a mi casa, a la Moncloa, que mi marido es el presidente, y vamos a hablar de una cátedra. Y va el rector a la Moncloa, y ¿cómo le va a decir el rector que no al presidente del gobierno? Se lo puede decir, que claro que se lo puede decir, pero, en fin, es un tema, de esto es como complicado. El rector va allí, se lo pide, no sabemos si se lo pidió por favor, o de esta manera que lo están haciendo ahora con el juez peinado, que es más bien de presión, etc. Pero se lo pediría por favor, y efectivamente, bueno, pues el presidente del gobierno te pide algo para su mujer, pues al final se terminan haciendo las cosas, y estoy de acuerdo con el señor Cebolla, en que todo al final tiene una consecuencia y una responsabilidad. De hecho, fuentes cercanas, que también lo hemos comentado aquí, cercanas al rector, nos comentaron que, claro, él no quería sembrar ningún conflicto con el presidente del gobierno, porque su mujer la había citado a Moncloa, y le había pedido la creación de la cátedra extraordinaria. Y él mismo, los cercanos con los que hemos hablado, nos dicen, es que no quería ningún conflicto con la mujer del presidente, y bueno, pues se ve abocado ya a tener que decir, bueno, pues vamos a la cátedra, y es cuando se pone en contacto con el ex pizorrector en ese momento, que es Doadrio, que es el que firma las actas de la creación de esta cátedra extraordinaria, donde ni siquiera en ese momento está el codirector, que es un catedrático, en ese momento, se añade posteriormente meses después, que es José Manuel Ruano, y bueno, pues esto va pasando de aquella manera, pero las actas están firmadas, que es lo que estabas diciendo, ahí están estampadas las firmas de cargos importantes de la Complutense, y también está ahí el servicio de intervención, están los técnicos, es decir, que bueno, que ahí, yo creo que como entidad tiene un papel muy complicado también en este caso, porque queda en entredicho la imagen de una universidad como la Complutense, cómo se han cocido las cosas internamente. Pues amigos, vamos a continuar, porque atención esta noticia, que habla de la detención de Aldama, que conduce directamente a Elbas, el domicilio fiscal del hermano de Sánchez. La detención el pasado lunes del comisionista de la Tramacoldo, Víctor de Aldama, por un supuesto fraude a la hacienda pública, además de 182 millones de euros en hidrocarburos, apuntan a Elbas, que además de ser la cuna del fraude en el IVA en la Unión Europea, alberga cuatro sociedades pantalla vinculadas a de Aldama, investigadas en la operación del ORME, y es el domicilio fiscal atención del hermano de Pedro Sánchez. De Aldama ha sido detenido junto con otras 13 personas, en una operación dirigida por el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. La juez que investiga a David Sánchez, por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública, como prevaricación, tráfico de influencias, malversación o enriquecimiento ilícito y delitos contra la hacienda pública, se ratificó el pasado 3 de julio en la causa en la que se ha delegado a la UCO, de la Guardia Civil, las pesquisas sobre los presuntos vínculos del hermano del presidente del Gobierno con la trama de Coldo García, ex asesor del que fuera ministro de Fomento José Luis Ábalos, que investiga al juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional. Aquí, señora Montero, todos los caminos llevan a Elba, y al final Aldama está en todos lados, con el hermano de Sánchez, en San Petersburgo, en Elba, está con Begoña Gómez, está con Coldo, está con Ábalos, está con Desi Rodríguez, es que, claro, este hombre, si hablara, saldría oro por su boca. Luego vamos a hablar de él, sí, vamos a retomar ese tema más adelante, si quieres, con esa segunda exclusiva, pero desde luego, a mí me gusta decir una reconstrucción de los hechos, porque, claro, estamos hablando de que Aldama es amigo íntimo o intimísimo de Hidalgo, y claro, esas relaciones sociales se van gestando durante los años, y cuando Begoña Gómez llega con Pedro Sánchez a la Moncloa, ya tiene un caldo de cultivo social muy importante, es decir, no tiene más que, como decía él, vamos a hacer llamadas de teléfono, vamos a citar a la gente, o como sea, como haya sido, ¿no? Pero, claro, efectivamente, él va a salta. Además, hay muchos empresarios que han tomado ya como costumbre irse a Portugal porque pagan menos impuestos. Es una práctica habitual de empresarios españoles hace mucho tiempo, eso no nos vamos a engañar, y bueno, Portugal puede ser, está en el punto de mirar, vale, eso no es raro, o sea, eso no nos extrañamos. Bueno, que lo haga el hermano, el presidente del gobierno, sí que es un poco raro, pero bueno. Eso iba, y que al final todos se acaban en Elbas, exactamente. Todo el mundo en Elbas, hay que ir a Elbas, a Portugal, todos acabamos en Portugal. Un bacalao dourado magnífico. Y luego también yo creo que la jueza de instrucción del número 3 de Badajoz fue un lince, porque esto lo vio venir hace tiempo, y ella ya trató de conectar de alguna manera el caso de la operación del Orme de la UCO, que es el caso de las mascarillas, efectivamente con Aldama, con Colo, y bueno, pues al final todos sacan en Elbas, efectivamente, como está diciendo mi querido amigo. Pero es cierto que, yo opino, que igual puede estar equivocada, pero que tiene que haber muchas más interconexiones de fondo, lo que pasa es que nosotros no las conoceremos porque no estábamos en esos chiringuitos, pero todos son amigos, todos han coincidido en San Petersburgo, en Elbas, en congresos, en Moncloa, donde sea. Sí, hombre, ahí el tema del hermano, el tema del patrimonio, esto es una cosa que efectivamente merece la pena que se aclare. Oye, pues igual resulta que efectivamente lo ha conseguido de una manera absolutamente legal y sin ningún problema, pero es mucho dinero para, en fin, poderlo acumular cobrando pues un sueldo de no sé cuánto es lo que le pagan. Y en poco tiempo, por tanto, ahí me parece que efectivamente, por cierto que ahí la jueza está haciendo un trabajo hormiguita, pero que no tiene que desmerecer nada con relación, por ejemplo, al juez peinado, porque está haciendo todo tipo de, está consiguiendo todo tipo de pruebas, está yendo a los lugares en donde se supone que hay que ir, la UCO está trabajando mucho en este asunto y vamos a ver qué sale, porque me parece que este caso puede dar de sí bastante, mucho más de lo que pensamos que hay ahí metido. Sí, de hecho, aunque se haya querido desviar, bueno, un tema fiscal, Hacienda, Elbas y tal, pero realmente, como dices, hay que partir del origen, adjudicación de ese puesto, a dedo, a través de una entrevista con realmente se ha hablado, al menos, o se investiga, si había gente más cualificada que el hermano de Pedro Sánchez, efectivamente, el tema del despacho, que ya sabemos si todo esto, y luego también hay un dato clave, que es que le ha colocado el presidente de la Diputación de Bajo, que está imputado por cinco delitos y que también es el secretario general del Partido Socialista en Extremadura, es que todo queda en casa. Sí, pero sobre todo, el asunto de los dos millones, que no son dos millones, un millón setecientos mil euros, que es una cantidad, pues, relevante, ¿no? Esto lo consigue uno todos los días, ¿no? Yo creo que eso es algo que evidentemente hay que aclararlo, porque, en fin, en poco tiempo, un millón setecientos mil euros, pues es bastante dinero, ¿no? Claro. Y sobre todo, si hablamos de fondos, bueno, públicos, y vamos a ver, como dices, muy bien, qué es lo que hay ahí. que la jueza está apuntando a una vinculación, es decir, la jueza que está oliendo y está siguiendo la pista, si ahí es el domicilio fiscal del hermano de Pedro Sánchez, ¿qué vinculación tiene Pedro Sánchez en todo esto? Que es la pregunta que nos hacemos todos. Es decir, evidentemente, un chiringuito más en la que es posible que huela testaferro o no. Esa es la pregunta y esa es la respuesta que tenemos que tener. ¿Usted que el hermano de Pedro Sánchez puede ser testaferro de algo más gordo? No lo estoy insinuando, estoy haciendo una pregunta al aire. Claro. Para que todo el que no esté escuchando pues pueda llegar a la misma conclusión que todos sin prueba. Pero eso se aclara fácilmente si cuando hay que aclararlo dices, pues mira, sí, un millón setecientos mil, ¿qué es de esto, de esto, de esto, de esto y ya está? ¿De dónde viene ese dinero? Efectivamente. Se aclara muy fácilmente, sí lo puedes aclarar. Claro. Esta es la cuestión. El problema es que no lo puedes aclarar. ¿Quién es el elefante blanco en el gobierno de Pedro Sánchez o la X? Pues la X, vamos, más claro, el agua, bolaño, más claro. Blanco y en botella, bolaño, ¿cómo es? Leche, ¿no? Claro. Atención a esta noticia que dice que la UCO denuncia maniobras de Marlaska para controlar el caso Coldo, rebelión interna en la Guardia Civil. Dice el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, pidió hace semanas a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que le entregaran las conversaciones telefónicas y las conversaciones orales que fueron grabadas en el marco del caso Coldo, pero todo se ha relantizado, va más lento. Y tan, y eso lo denuncia fuentes de la UCO, UCO directamente. El señor Montero, la semana pasada ya hablábamos que ya estaba, ya se había descargado del móvil de Aldama toda la información. De hecho, del móvil de Aldama ya ha salido noticias que se puede confirmar que estuvo en San Petersburgo con Begoña Gómez. ¿Por qué ahora la UCO está paralizando esto sin una justificación lógica? Bueno, yo sinceramente, ya sabéis que yo soy fan de la UCO y siempre la voy a defender. Yo creo que fuentes más cercanas a la Guardia Civil me dicen que hay un sector de la UCO que está trabajando a destajo y que no van a parar de investigar y que sigue siendo independiente. Por otra parte, tenemos, bueno, pues la responsabilidad del nuevo coronel que sustituye a Corby de la UCO, el coronel Yuste, que, por cierto, me da buenas referencias de él, pero que realmente él pues estará recibiendo presiones de más arriba, ¿no?, según me dice. Entiendo que la UCO se arrebele internamente porque lleva tanta presión por el caso Begoña, el caso David, el caso Conlo, el caso Torres, porque Torres también está dentro de esa parte de Conlo. Por cierto, la Fiscalía Europea también ha requerido a la UCO para el caso que estoy citando de Danco y las investigaciones también de las adjudicaciones del gobierno de Caneas, de Ángel Víctor Torres, ahí también está la UCO trabajando. Es decir, yo entiendo que la UCO que es súper cuidadosa, que es impecable en sus investigaciones, al final diga aquí nadie va a meter la mano hasta que nosotros acabemos si no lo van a permitir. Yo desde luego siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo yo confío plenamente en la UCO. Que haya presiones con el gobierno que tenemos, vale. La UCO está haciendo un trabajo magnífico. Otra cosa es que en un momento determinado el gobierno considere que hay que descabezar la UCO. que esto lo puede hacer y esto lo puede hacer perfectamente. La relación de Marlaska con Ábalos parece que era mucho mayor de lo que conocíamos. Una relación desde el punto de vista del compañerismo y un punto de vista de gestiones, negocios, etcétera, y cosas que han podido hacer. Entonces, a mí no me extraña para nada que efectivamente ante la posibilidad de que Marlaska, que también estaba en el asunto de las mascarillas, y se ha dicho poco, y que es el propio Ábalos el que dice Garambas. Y aquí había otros ministros y ninguno de ellos, sin embargo, sale nada más que salgo yo, y sin embargo había otros ministros. Pues ¿por qué? Pues Marlaska también estaba involucrado en este asunto y bueno, Marlaska es la UDEF que ha sido de ella, pues ahí está, pero en fin, ya no es lo que era. Pues sí, no lo sé, María, esto sabes tú más que yo, sin duda, pero efectivamente ahora se escucha siempre la UCO y la UDEF que antes hacía un montón de investigaciones de todo tipo, pues como que ha pasado a otro nivel. Igual la han descabezado, pues esto se puede hacer perfectamente como pasó con la unidad esta que había en el estrecho que se dedicaba a detener a anarcos, ¿no? ¿Qué fue de ella? Pues no sé, y era una unidad estupenda, porque ha sido un trabajo magnífico que es detener a anarcos y sin embargo resulta que la eliminan, ¿por qué? Nadie nos ha explicado por qué. Así que si en un momento determinado quieres hacer una operación como la de Pérez de los Cobos, pues ¿por qué no la va a hacer? Marlaska, que es otro de los que considera que tiene un poder absoluto y que puede hacer lo que él considera oportuno y sería una pena porque como tú estás diciendo es una unidad que está haciendo un trabajo, pues eso, magnífico, a todas horas y que es de elogiar, lo cual no quiere decir que todas las investigaciones que hagan, pues al final salgan en el sentido directo o no, etcétera, etcétera, pero que están ahí al frente de las investigaciones siempre y que son, o es una unidad muy independiente, eso es más que evidente, ¿no? Y que ahí tienes toda la razón porque también, pues bueno, cuentes cercanas a la Guardia Civil nos dicen que efectivamente, presuntamente, uno de los propósitos de este gobierno es descabezar a la UCO. Claro, si tienes una unidad independiente que investiga hasta el fondo a cualquier personaje de este país, pues no tiene más que descabezarlo y ya, pues bueno, pues queremos un chinguito. Pero tiene que investigar solo a los del PP y a los de Vox. A los que ellos digan. Eso es, ya está. A los que ellos digan. Quieren una Guardia Civil, una UCO, una Policía Nacional al servicio de sus intereses y al servicio de sus directrices y existe una mal llamada bicefalia porque claro, por un lado está el ministro que manda y después están los jueces que también ordenan. Claro, ¿quién manda más? Y ese es el conflicto porque cuando tú tienes un mando, tienes una perfección, petición judicial y tiene por otro lado la orden ministerial, ¿qué hacen? Pues se bloquean las situaciones como está pasando ahora. Bueno, ya le pasó a Pérez de los Cobos. Pérez de los Cobos fue... Al final dice, caramba, yo tengo que hacer, en este caso, lo que me dice la... Como somos policía judicial, tengo que hacer exactamente lo que me dice el juez y por supuesto su obligación era no decirle nada al ministro. Eso es. Porque es su obligación. Ahora, eso no se puede hacer porque si lo haces entonces pues efectivamente te quitan de en medio. lo tiraron por la ventana y eso hizo acundido tanto el ejemplo como el pánico entre todos los que quieren hacer carrera. Bueno, en este caso con Pérez de los Cobos jamás el ministro Malas que ha jugado con el tiempo porque se va a retirar ya en unos meses, se jubila. Bueno, lo que pasa es que él ha ganado, él ha interpuesto demandas y las ha ganado todas. Todas. Lo cual efectivamente pues eso desde el punto de vista profesional pues hombre te da el relieve de que todo el mundo sepa que tú tenías razón y que aquello fue una operación política contra él porque efectivamente no sé la imagen de Pérez de los Cobos me parece que ha quedado intacta es una persona que profesionalmente dentro de la Guardia Civil pues tiene un prestigio enorme. Pues amigos le hemos prometido que había una segunda exclusiva y llega el momento de la segunda exclusiva señora Montero cuéntenos esa segunda exclusiva que ha traído hoy aquí al Mundo de los Rojos ya ha traído la primera la relación de Aldama cómo se introduce en toda esta trama por medio de Hidalgo y ahora la segunda Cuéntenos Pues la segunda además con documentos que lo vais a ver en unas horas también en publicación o recitar ¿Os acordáis del caso del comisario en este caso que estaba al frente de la seguridad del aeropuerto de Madrid-Balajas ¿El que mandaron a Venezuela? A Canarias Ah, a Canarias A Canarias Ahí, por ahí vamos Jesús María Gómez en este caso el comisario principal pues no solamente no es destituido porque además pues llega a Delsi como sabéis no tenía el permiso para pernoctar ni para aterrizar en España o Europa realmente zona Senguer y eso también el abogado que tenemos aquí sabe mucho de ese caso que hablábamos a microfonos cerrados sino que además presuntamente este comisario hubiera acompañado en esa visita del Sir Rodríguez con las maletas polémicas al ministro Avalos incluso parece ser que Coldo ha estado por ahí bueno pues Marlas Camas lo premia y en noviembre del año 2022 le destina a Canarias como jefe superior de la Policía Nacional en toda la comunidad hasta ahí bien pero qué es lo que sucede bueno según Vox que ha preguntado una pregunta parlamentaria en el Consejo de Diputados por escrito dicen que han pillado a este comisario desde que llega con más vuelos usando los medios aéreos los anticoteros de la Policía Nacional desde que ha llegado con más vuelos aéreos y presuntamente para un uso abusivo Vox ha dicho uso abusivo de los medios aéreos por parte de este comisario principal jefe superior de la Policía Nacional en Canarias desde que es destinado y además aupado por el ministro Marlaska bueno el fallón que hay con esto total que esto fue en abril de este año y en mayo el gobierno responde bueno pues una serie de usos y tal o sea no se moja para nada ese tema ni lo mira se ha habido uso abusivo por parte de este comisario principal y bueno hay dos partes una fuentes policiales nos dicen que esto está ocurriendo y por otra parte pues fuentes de Vox pues están mosqueadas pero se dicen bueno y por qué no llega hasta el fondo Vox de esta cuestión ya que ha abierto el melón pues vamos a ver realmente en qué consiste ese uso abusivo de medios sinceramente lo que se comenta en las fuentes policiales bueno pues lo llaman el falcón otro nuevo falcón de este comisario principal en Canarias porque si realmente este uso abusivo que dice Vox se está produciendo de los medios aéreos que ha llegado a Canarias bueno pues la situación que tenemos en Canarias de rescates diarios de vamos pero en ese caso será un helicóptero no creo que claro pero que hablan de de un uso abusivo no es con la situación nosotros que tenemos en Canarias imaginaos a diarios y realmente esto es así como ha dicho el partido de Santiago Bascal y de hecho se pone de manifiesto bueno pues ya que habéis abierto el melón de un comisario tan polémico de las maletas de Delsi bueno pues que llegan hasta el final bueno entonces el gobierno ha dicho no bueno unos unos usos y tal y esto va así bueno ya mañana lo contamos con más detalle pero que ahí se ha quedado la cosa y realmente pues también es un detalle significativo un comisario premiado por Marlaska después del escándalo de Delsi bueno lo que de un tiempo a esta parte hemos visto es que el gobierno cuando no quiere responder una cosa no responde y listo porque por ejemplo sabemos que hay tendría la obligación vía ley de transparencia de dar información absolutamente veraz y fiable y pormenorizada de cuanto se le pregunta pero por ejemplo el tema famoso de los vuelos a Dominicana y otros muchos que parece que hay como 30 sin que se sepa exactamente quienes iban cuando se hicieron los vuelos etcétera pero el gobierno tiene la obligación de hacerlo porque la ley te obliga vía el observatorio ese de transparencia pero no lo hacen y listo ya se han contestado también a esta pregunta y han dicho bueno pues no recuerdo los datos exactos pues 30 40 o los que sean pero sin decir de donde parte a donde llega en que motivo porque efectivamente son respuestas sesgadas o por ejemplo señor muy rápido señor Vera si cada vez que el gobierno o un gobierno no responde le cayera una condena por prevaricación ya no pasaría más claro pero aquí que ocurre que si el CIS por ejemplo comete pues no sé un acto prevaricador que también entre comillas lo que le cae es una multa de 300 euros que esto además lo paga el ministerio con lo cual les da igual pues este es el problema efectivamente pues amigos vamos a darles a todos ustedes un consejo a todas las personas que estén pasando problemas de artrosis en las manos existen varios tratamientos para la artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios terapia física calor con baño de parafina y fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y más cómodo los guantes de relax cuanti nanotet en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias los guantes de relax cuanti nanotet de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología incapacitante llama ahora al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis y todo el que llame de parte de distrito televisión tendrá un 30% de descuento nos vamos a publicidad amigos y no se vayan porque ya está Maybor Petit esperando para hablar de lo que está pasando en las elecciones de Estados Unidos atención que Trump empieza a tomar ventaja todo esto lo vamos a hablar después de publicidad Pulse Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulse Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen